Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Quieres tirar de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que era un río en tu mar Y a ver, de qué te vale ahora presumir Y a ver, tú nunca me has querido Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo sé, pues solo por orgullo Ya lo sé, pues solo por orgullo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo sé, pues solo por orgullo De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos Viviendo de aplausos envueltos en sueños Viviendo de aplausos envueltos en sueños Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdi sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día el dolor De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Y ya está. Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene más Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Mi, mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Do contrás veces yo así La-la-la la-la-la La-la-la-la-la 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 Una canción me recuerda a aquel ayer Cuando se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías Las cosas del alma ¿Dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver Yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada para quererla aún más Se fue con su canto triste de otro lugar Dejó como compañera como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías Las cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo Y cuando salgo Si quisiera Si quisiera volver Yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada Para quererla aún más Por tonight Dejó Jap Ta 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 Bajando en la ladera por el camino viene bailando Arrastran las sandalias, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Arrastran las sandalias, llévame en tu locura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Arrastran las sandalias, llévame en tu locura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Arrastran las sandalias, llévame en tu locura Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Vimos al comenzar, que un día terminaría, llegamos tarde los dos, la última noche se muere, de nada más le llorar, tú tienes ya quien te espere. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena, sabemos que es el final, disimulemos la pena, llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos, de nada más le llorar, tú volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, 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 yo seguiré mi camino Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de la norma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de la norma. Amor, amor, nació de Dios para los dos, nació de Dios para los dos, nació de Dios para los dos. Y tus besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de la norma. Amor, amor, nació de Dios para los dos. Amor, 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 nació de Dios para los mismos. Dime lo que harás, sé una tía, vos estáis solo probándome. Dime lo que harás, sé un tonto en mío, puesto silencio no negra a tener. Cuando se ama davvero, escolti persino chi sei. Senti tu cuerpo leggero e pensi igual a lei. Cuando se ama davvero, escolti persino chi sei. Voli al séptimo cielo e parli solo di lei. E parli solo di lei. Dime lo que harás, sé un tonto en mío, puesto silencio no negra a tener. Cuando se ama davvero, escolti persino chi sei. Senti tu cuerpo leggero e pensi igual a lei. Cuando se ama davvero, escolti persino chi sei. No, escolti persino chi sei. Vori al séptimo cielo e parli solo di lei. E parli solo di lei. E parli solo di lei. Cuando se llama la verdad Escortir persino di sé Sentir tu cuerpo reggelo E pensi uguale a lei Cuando se llama la verdad Escortir persino di sé Cuando se llama la verdad Escortir persino de sé Sentir tu cuerpo reggelo Sentir tu cuerpo reggelo I'm crazy Crazy for feeling so rude I knew you'd love me as long as you wanted And then someday you'd leave me for somebody new Worrying, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying and crazy for crying And I'm crazy for loving you This song is playing a cool song Crazy for thinking that my love could hold me I'm crazy for trying and crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for laughing and sad I'm crazy for having trouble That's why I'm so scared I'm so scared What a beautiful dream I'm so scared I'm so scared Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así, juguete de tus caprichos, para qué quererte tanto, para qué tanto deseo, para que este loco amor, que lo quiero y no lo quiero, y es que ya me acostumbré, a tu forma de entregarte, al calor que hay en tu piel, y al placer de acariciarte, cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte, cuando te sientes mujer, quedaría por tener, tus caricias cada día, y poderte con placer, cada vez que fueras mía, quedaría por saber, que jamás te perdería, no acierto a ver el camino, que me separe de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. ¿Qué daría por tener, tus caricias cada día, y poderte con placer? Cada vez, cada vez que fueras mía, quedaría por saber, que jamás te perdería, no acierto a ver el camino, que me separe de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo seguir contigo, ni puedo seguir contigo, puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Porque vivo como ves, como la sabes, siempre paga el mundo, porque junto a mí en verdad no existe nadie, sé que me marque un rumbo, porque tengo navidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro, porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí, porque tienes que guardar la compostura, de una gran señora, pero sé que necesitas de aventuras, más que de otras cosas, ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos, y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí, porque solo yo. Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras, porque solo yo. Porque solo yo, te puedo procurar todo el amor que te hace falta, yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas, que pena si una cosa así tan bella termina. Porque vivo como ves, como la sabes, siempre paga el mundo, porque junto a mí en verdad no existe nadie, que me marque un rumbo, porque tengo navidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro, porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí, porque tienes que guardar la compostura de una gran señora, pero sé que necesitas de aventuras, más que de otras cosas, y ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos, y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí, porque solo yo. Te puedo regalar todo el amor que te hace falta, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras, porque solo yo. Te puedo procurar todo el amor que te hace falta, yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas, que pena si una cosa así tan bella termina, porque solo yo. Te puedo regalar todo el amor que te hace falta, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí, tú que sabes de mí. Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. Ey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Ey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Sé que ser querido y no poder sentir, no te siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Ey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Ey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, y a ver, y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Ey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Ey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz, siempre más amor, y ese siempre fui yo. Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Y a ver, tú nunca me has querido, yo mira, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he tenido, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he querido. Chau y a ver, y a ver, y a ver, y a ver, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, yo decir, ya lo ves, te voy a quedar de gozoros исключitos, que te treatment de Boletín, que es donde siempre puede ser el china, la verdad de casa tuya, y le asEEstar Lleger, pues solo por verte ya lo ves.